¡Suscríbete al canal! La de Ecuador, lo dijo Scaloni, es competitiva y tiene interesantes valores. Vamos a ver cómo lo viven juninenses que están en este momento en Houston. Vamos allá, en vivo y en directo. Agustín, contame, estás con un montón más ahí, ¿no? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, che, bien. Bien, ¿cómo le están pasando? Bien, bien, de fiesta acá, ya estamos cerca del estadio. Bueno, contame cómo se vive la previa. Si alguien anduvo por Houston, te dice siempre, nunca hay gente caminando por las veredas, ¿no? Y nosotros los argentinos vinimos a cambiar esas tradiciones que tienen. Se mueven, los americanos se mueven mucho en auto. Me imagino que ahora se llenaron las calles y las veredas de gente que va para el estadio. Sí, sí, hay gente por todos lados, argentinos por todos lados, como todos los partidos. Está lleno, está lleno de argentinos por todos lados. ¿Costó conseguir las entradas? Porque son las entradas más caras de la Copa América, ¿no? Porque es a demanda. Sí, sí, son por lejos las entradas más caras que nos cobraron arriba de 200 dólares cada una. Bueno, ¿y con lo demás cómo se vienen arreglando? Bien, bien. Es un país caro, pero bueno, nos venimos arreglando como podemos. O los sueldos nuestros están muy baratos, ¿viste? También puede ser. Sí, puede ser, puede ser eso. No, no, pero venimos, venimos acomodándonos bien. Bueno, ¿qué expectativa para hoy con Ecuador? Sí, siempre la mejor, siempre la mejor. No te voy a mentir que esta vez estoy un poquito más asustado que los partidos pasados, pero bueno, confiados. Lo que pasa es que, ¿viste? Esto no te da chance, o sea, ¿disparás, sale el disparo o no sale? O sea, ¿y si no te volvés? Hoy no hay margen de error. Y que no se llegue, anulo Mufa, pero que no se llegue a penales, ¿viste? Porque los argentinos para sufrir somos nacidos. Por favor, por que no. Dios mío. Decime, contame, ¿con qué compañía estás ahí o estás solo? No, no, ahora me alejé un poquitito, porque había mucho ruido y me olvidé de los auriculares, pero estoy con Johnny Saavedra, con Pancho Costa y con la familia Borní. Bueno, ellos te vienen acompañando en todos los partidos en los que estuviste. Los Borní que llegaron hoy y todos los dos chicos, Pancho y Johnny, sí, eso nos venimos haciendo toda la gira completa. Bueno, ¿a cuánto estás del estadio? No sé si lo alcanzan a ver, lo tengo de fondo. Sí, se ve, perfecto. Hermoso, parece gigante. Es gigante, pero estoy más o menos, son 100, 200 metros. Bueno, tenés tiempo todavía, ¿no? Aparte nosotros, que nos cuesta tanto todo, afuera lo disfrutamos a fútbol, ¿viste? Somos los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos, dicen la gente, ¿no? Siempre, siempre así. Bueno, che, así que vos me decías, ¿estás con miedo, estás con susto? Como todos, te acompañamos sentimientos. Sí, 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 sí. Te escucho poquito, perdón, pero justo me olvidé de los auriculares y te escucho poco. Bueno, y contame, ¿cómo se les arreglaron para alojarse? ¿Dónde están parando? Estamos parando en una casa que es acá cerquita. Llegamos ayer cerca de la noche y, bueno, hacemos noche hoy y nos volvemos para Miami. Estamos en un auto alquilado, así que mañana hacemos playa, nos quedamos ahí. Lo dividimos en dos porque son 1.800 kilómetros hasta Miami y ya después, si se llega a dar, ya ahí dejamos el auto y nos moveríamos en avión porque ya se hace muy largo, si no, para viajar en auto. Pero por supuesto que se va a dar. En Houston no tenemos problemas nosotros. No hay problema. ¿Alguna cábala llevan desde tan largo recorrido acompañando la selección, con Qatar y todo lo demás? ¿Tenés alguna cábala? Y yo digo que no, pero siempre hago lo mismo que el primer partido en Qatar fui con una remera y después me repetí siempre otra remera hasta el final y hasta ahora vengo haciendo lo mismo sin darme cuenta, o es lo que yo digo sin darme cuenta, pero siempre hago lo mismo. Tengo la bandera en el bolsillo, no la saco, así que como no se puede colgar, en Qatar hice lo mismo, la colgué el primer partido, acá también la colgué el primer partido, después no la podemos colgar más, así que la llevo igual a la cancha sabiendo que no se puede entrar y la entro en el bolsillo. Si repetiste remera vas humilde, vas con dos estrellitas nada más. ¿Cómo? Si repetiste remera vas humilde, vas con dos estrellitas nada más. Tranqui, ¿viste? Eh, vas humilde, tranquilón, sin escudo grande, nada. Decimos así, la otra vez también hice en Qatar, llevé una remera al primer partido y todos los otros partidos fui con la otra remera y repetí la remera, el segundo al último partido con la otra remera, y bueno, yo no estoy haciendo lo mismo. Contarle a la gente cómo está el clima en Houston, ¿hace calor, hace frío? Hace muchísimo, muchísimo calor, es un infierno, la verdad que es un infierno. Bueno, bueno, es fantástico y que lo disfruten a full, porque hoy nos va a ir genial y obviamente mañana se pasa un día de playa genial y anulamos MUFA 20 veces, hay que anularlo. Ojalá, ojalá que se dé, ojalá que se dé y que mañana podamos disfrutar la playa, porque si no me parece que vamos a seguir derecho, no creo que tengamos mucho ánimo si nos pariera la playa, pero bueno. Sí, más vale, más vale. Agustín, muchísimas gracias, un abrazo grande a todos en la distancia y esperemos esta noche estar festejando, como dijo Scaloni, es muy competitivo todo esto, pero bueno, hay que confiarse en la selección argentina. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. ¡Gracias! Gracias por ver el video